ya está bueno pero no no me esperaba ese rebote era buenísima ya no más quedaría meter estas dos y la número uno vamos es en serio por qué me regresa tanto ese ladito mira pero necesita una fuerza bien cabrón era otra vez hacia acá pero entonces son las gomas amigos son las gomas que te están rebotando bastante nos rebotan mucho era un buen juego la neta vamos a sacarla por por estamos inicio otra vez por 5 vamos a ponernos ya bien chidos ya ningún tío se queda de este lado y supuestamente le estoy pegando y para que se moviera tantito y no nos todos se regresan mucho ahí vamos a empezar por 5 otra vez es que sale papá hay saluditos amos dice carlos roberto no me saques del en vivo michel 10 porque te crees tan importante carnal como porque te sacaría corte porque porque dije que vamos de la máquina pero sigue rebotando igual vamos 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 así no me regaló amigos saluditos saludos a gael ruiz saluditos amigos a malvin josé ramos a ver si en esta ya le pegamos no sé por qué el plano hoy hoy si ando era manquísimo les digo algo que no ahora si no puedo controlar es que si me está mandando todos hacia acá nos saluda vamos a maria villarreal está arreglada pero si me está rebotando muchísimo no lo puedo controlar o sea no si me está ganando he tratado varios tiros y no vete a feriatra los 2000 dice no si no traigo toque la neta mejor le jugamos mañana no sé vamos 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 saludos a jesús garcía amigos saluditos y se te tomas un té de valeriana o un té rosado a veces albur no vamos ahorita ganábamos a nuestra lista ganábamos le saqué a que me regalara y este la argentina siempre te la aplica la solotina una atorada ay 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 vamos a sacar la maleta no es que como se llama podría ser tengo muchas oportunidades ya asume chambas vieron como si se bota de repente ay 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 podría ser una vez en la catorce se empinan machin ya uyyyyyyy no manches se me metió a la dieciséis carajo tenemos seis juegos para armarla la neta ésta me la quitó y esta me hace se das cuenta en los tíos cómo está haciendo lleno ayyy oy están lijada Dice que están lijadas Ay, ay, ay Ni modo, ni modo Ni modo Dice de verte como piedra Hasta me dan ganas de ponerte Una tienda con máquinas Mira Más juegos ha habido el día de hoy Que no regala Que a los que sí regala Para que vean La truquería ahí Ahora fíjense Que pase cerca y que se meta a las 16 Es capaz de vomitarle Y volver a sacarle Se mete Ay, ay Ay, ay, ay Saludos a Paul Rojas Saludos a Daniel Almanza Chávez A Mel Kely Flores Mundo corte en vivo Ay, creo que le voy a tirar a la 2 A la 2 Yo digo, ya no tengo lana Ya no tengo Fíjense amigos Cayó aquí Pero rebotó Pero rebotó Ay, ay, ay Mira que se va a estar metiendo las 16 Ay, 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 ay vamos 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 el señor de la tienda mirando que va a volver a comer ay 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 so se mecha a concerned fernando carnaval asumecha íchame vamos 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 Azumecha Saludito para Raúl Díaz Dice Ahorita se estaba levantando otra vez Y la pegaba aquí Y se levantaba hacia la 16 Ay wey Se rompió el otro botón Vale que eso Ven que esta cosa trae maldición Se rompió el botón carajo No mames No mames se rompió Ahorita se lo enseño otra vez Ahorita no le estaba presionando Vale que eso No manches justamente cuando me iba a recuperar carajo Son tus manos que ayudar Ahí está Está buenísima Pero ya me había Ay 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 Ya me había dado cuenta que se había metido Va a sacarla Mira No manches No manches No manches Poner sus dedos y dice Como quieres que le suene No manches Ya se rompió Esa cosa otra vez Ok ya sabía que ya Vino el fin Amigos Pero mira Si se puede jugar Mira Mira Está un hueco Mira Si se puede Más que Más que Hay que meterle Como el dedo Ahí Y si jala Más que Si Esto se puede meter No Así mero Así mero Así mero Ay wey Aquí no pasó nada Caray Cambiaste la apuesta 90 Simón Ahí está Se metió Vamos Es el mío De los botones Dice Vamos Ya nos dio Lucecitas Eh De los lucecitos Extras Bueno Ya que Pasa Pasa Ya está Mejor Ahí Está bueno La 16 Ahora sí Carajos De los Más Carajos Ay 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 wey Casi no jalaba Ahorita Esta cosa Ya no se la volví Volver metido Saludos para César Mira A veces no Jala Saludos para César Suárez Ay 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 Biófilita Saludos a mí Dice Ahora que te ve El dueño Te acuerda la máquina No ya se metió Pero como que falla Ahora mío Como que de repente Se queda trabado Ah su mecha Una de las mejores Que se pudo haber metido Ahí está Vamos Vamos Ay ay la 14 Vamos 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 Mira Esa 14 Papá Vamos Bueno Pasa 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 Su perfil Su perfil No quiso Vamos Vamos La saco No la saco Voy a sacar una Me voy a arriesgar Por este ladito A ver que tal Vamos Vamos Saludos a Manuel Sandoval A Kevin Velázquez Aguilar Dice No digas Pasa Tienes que decir Leve la nieve Ya no había dicho Eso Si cierto Ah Hueso Papá Bueno Algo Algo Es algo Amigos Saluditos A Robert Amigos Dice Mundo Daño Propiedad Mira Te vi Mira Tarde en agarrar Ahora Amigos Si se descompuso Esta cosa Ahorita me van a decir Que yo les estoy Yo les estoy Pegando Ahorita Lo más seguro Es que si me van a caer Mira Mira Tarda para agarrar Amigos Mundo Chingabotón Ya se volvió a salir Yo pensé Que ya se había pegado Ya se volvió a salir Ahorita si me van a decir A menos Que yo estoy Descomponiendo Estas cosas Estoy haciendo recio Y si le he hecho recio Mejor No se Ahorita le voy a decir Que yo lo pago Si no No creo que este caro Unos cien pesos ¿Dónde está? Vamos Me estoy recuperando Ya tenía Más poquito No quítate Pasa Leve la nieve Digo Leve la nieve Carajo 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 Tú puedes Vamos 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 La neta Si le pegas A mal Pero les digo Yo ahorita Les voy a decir Que yo lo voy a pagar Porque si no Si me la van a hacer Es que si Hace ratito Si le pegué Rezo Yo digo Que por eso Esas cosas Son delicadas Me imagino No Pero yo también He visto Es que le pegan Y más feo Amigos Vamos Despacito Bueno Ah no Si sirve Si sirve Si sirve Si le pegamos A los cuatro Vamos por bastantes Premios ¿Qué es eso? Rojo El botón Ahorita se rompió Aquí donde estoy jugando Se rompió el botón Vamos Ir entre la tres Y la cuatro Es lo que voy a hacer Mira Está buena Ah su mecha Ahora si está un juegazo Ah su mecha Ese juego si está Más o menos Más o menos Dice Guillermo Sarabia Que le rompa el botón Pero el de atrás Dice Ah caray Eso no me la sabía Compadre Saludos a Gaspar Flores Saludos a Manuel Álvarez Saludos a César Aguilar Saludos a Iván Reyes Rizo Creo que le tenemos que pegar Primero a la once Y después dejaríamos Al último a la siete Vamos 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 Ay güey No Creo que Perderas Dice Dani Galicia Ay 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 Saludos a Sebastián Vamos a ver si la tiramos A la siete Porque estaba rebotando Mucho por ahí Mira que les dice Que la rebota Fíjense Hay veces que le pegas aquí Y se mantiene ahí el golpe Pero hay veces que no amigo Rebota Te das cuenta que las gomitas Ahí es donde están Son de las que Les ponen Las que rebotan más Y con un toque tantito Se regresan hacia atrás Y ahí pásanos Ese méndigo botón Es el que me está echando La mala suerte Me cae Ah se me echa Ay 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 se me echa Ven así va para allá Carajo Qué mala suerte Ahí estamos Tienen solución Ahora Se empiezan a clavar Bien Para no decir nada Inserios Inserios Ya sé Yo a veces les tiro mal Pero aquí está un rebote pésimo Y la máquina no desperdicia En clavarse en corto Ay 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 Vieron como está rebotando Manches amigos La vas a dejar sin botones Sin vidrio Sin lana Uy 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 Saludos para Emily Hallen Dice Dulce Iván Reyes Suiza Saludos a Pepe Alseamara Saludos para Gaspar Flores Saludos para Eder Valderas Saludos Saludos que he colgado Vázquez Joaquín No le tiras No manches Si cayó Akira Pero se empieza a revolotear Por acá bastante Ay 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 planeta Tengo miedo Esta no te la vayas a llevar Por la dieciséis No mames No mames No mames Míndico botón No mames Bicho Todo salado Me cae No mames 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 esto, me lo van a cobrar, ahorita, no manches, ay, 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 ese mendigo botón, me cae, puros corajes el día de hoy, es que el botón lo tenías que poner donde querías esta hierba a la fin, ese botónTo be basically gozado, voy a ganar, nomás puse el botón ahí en esta cosa y ya no creo nada, y mas ganado, hay mundos a la moneda, me cae allá, suena bien eh, sientes diferente estar ahí apresurando nomás esto cuántos puntos llevas en tu en vivo es que es puntos y saludos a evelin casanova por su cumpleaños saluditos comete ese botón diciendo más para su botón y ya quebraste dos a descompuesto palancas palancas no no nunca es compuesto palancas nunca la hace este cómo se llama pateado algo así solamente así se definirían porque esta cosa si es de fierro el otro es plástico vamos llévate esos 900 en antes las que los siguieron todo para de esto porque si era petita en la prensa antes no sé que sentía que no me va a regalar que esa quizás se votó bastante dice brian corteza rullo en la fábrica tabiris con por escos la neta si carna allí decía salud dice macho gonzález saludos a la casa de mi mamá y a mi ruca y a mi ruca dice saluditos a nery morales saludos a monserrado de olivares al fin buena dice saludos a jon snog amigos saludos a etlin amigos no le eches ganas si le echo ganas a más pero si está difícil esto no me regaló ay pues me dijeron que ya no tiene ninguna y se metió 7 no lo veo puras difíciles chú No es mame amigos, pero se pasa ahí en la ancha Un reproche no es queja, pero mira, fíjense cuantos rebotes danos Saludos a Rafael Rentería, a Edwin M.L., a Torreblanco, a Suna, a José Eduardo Saluditos, amos Mira, me está chingando, voy a tirar la bombeada para que se pueda O que no sé, si me meto por aquí me va a chingar más Ay 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 Esta va por CR7 dice, ahorita es al señor de la tienda, dice en vez de pedirle engosta Pide rebate, rebate más Voy a tirar la bombeada, ojalá que pueda Estos tiros nomás se hacen una vez en la vida y solamente se puede hacer una vez Por juego Pero si se quedó, vieron, si se quedó Vengo del futuro y la vas a fallar La una, ya empezaron las alarmas Dice, si le pegas, eres el dios de la pimbal, dice Vamos, persínate antes, vamos Vamos Rebate es carne de cortero que cuesta 1200 pesos ¿Por qué debería de persinarme, carnal? ¿Quién me dijo eso? Claramente los juegos de azar son malos Dos cosas te van en contra Mano, uno rebotan mucho las pelotitas Estos tiros no valen Jajaja ¡Vamos! Jajaja ¡Ay, ay, ay! Puede ser Puedes ser Jajaja Jajaja Me estoy centrando mucho en esta orilla cosa que no me sirve de nada Todo el juego está casi en medio Mira, pero se vuelve a regresar para allá Está chida, eh Casi me convence la fila Vamos a sacarla No, es mames Ay, 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 ay Me quitó las EF de bonos, dice Ve por Turquía o Brasil, órale Ay, güey Hubieras puesto el botón Ay, de veras, a mí, ahorita lo voy a recoger No sé dónde, ay, ya lo vi Está aquí en cuarto, yo pensé que se había ido lejos Ojalá que se haya desperdiciado Ni se ha metido desde hace rato a las seis Ay, 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 no manches Ay, 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 ay Dos veces van, dos veces la copa Se me la regalen, no más nada Mira, cuánto pinche veo Mira Daba vueltas y vueltas, carajo Ay, ay Hacía las máquinas de que te pasía a ti Y no la tires a la vez Es que vuelto a decir remota Bien, culerísimo Por ejemplo, la 16 Mira No era para ahí el tiro Eran estas dos, pero ni modo ¿Qué significa la copa? Dice la copa Es un premio que Puede multiplicar tu apuesto Por ejemplo, por 10 Que serían en este caso 900 O lo puede multiplicar hasta por 100 Que serían 9000 Depende Depende, te puede dar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 Hasta 100 Este, no escoges tú por cuánto te la va a dar Este, es al azar A ver, pasárame de una de 50 Tiene como cuatro días Esos, como cuatro días No se ve No se ve No se ve Dice Carajo con esas cinco Me cae No se ve No se ve No, pues no estaba tan buena Voy a sacarla A ver si Ya la neta Me tengo que agarrar De donde sea No es la verdad La verdad Dice Para que las copas te multipliquen ¿Cuántas debes juntar? Las seis Las seis debo juntar Son seis ¿Verdad? ¿Vieron que quiere la 16? Pasó al ladito de la quince Mائeta Me dio La lista Vamos a sacar la llave a ver si se mete aunque sea a Estados Unidos. ¿Verdad? Pidiéndolo a 16 años. Vamos, 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 vamos. No, mínimo se metió. Hoy no fue un buen día, amigos. Fíjense que hay veces que hemos hecho tiros, juegos chidos. Hoy de plano no, amigos, desde que iniciamos no hemos hecho ningún juego chido. Para acabar rompí el botón. Esto está sad, amigos. Vamos. Me sigue dando cosas este botoncito, me cae, está picando ahí, me cae. Está nomás la mitad. Saluditos, amigos, para Jiriam, Jairia, Jorge, AHG. Saludos a Guillermo, Sarabia, Israel, Aceves, amigos, a Nancy Rodríguez. Ni hoy ni ayer, no manches, amigos, desde que vacía esta máquina. Ya no he vuelto a hacer juegos, ¿ves? Otra vez las copitas. Que se pudiera la 15, 16, perdón. Vamos. Vamos. Ay, sí. Es así que vamos. Siempre la 4 y la 10, carajo. No manches, amigos. Todo, amigos, amigos, todo lo de aquí se quedó ahí y se regresó. Son las gomas, amigos. Son las gomas que cualquier tiro te lo regresan, amigos. Manches, pésimo, amigos. La neta, fíjense, desde las últimas veces que he visto que sí le han estado cambiando. A veces rebota la 15, a veces rebota la 16. Está bien perro controlar el rebote, amigos. Y tomando en cuenta, y ustedes pueden ver videos, amigos. Los tengo. Y sí, sí la armaba, amigos. Y, por ejemplo, los tiros se estreñaban bien chingón, amigos. Ahorita se ve claramente cómo rebotan un chingón, amigos, en todos lados. Obviamente, yo sé que esto es un negocio y siempre les he dicho, pero... Si se han puesto bien perras, amigos, las máquinas metales. Las han puesto. Ay, ay, ay. Mira. Mira, aquí está donde te la regrese hasta al inicio, ya. Vamos. Mira. Es un negocio, carnal. Es un negocio. También si ellos no sacaran, pues, ¿para qué comprarían máquinas, verdad? También entiendo el punto, pero a veces sí se quedan bien perras, ¿sí? 15 no rebotaban tanto. Ah, no, la 15 sí. La que no rebotaba era la 16. Uy. Vaya, ya vamos. Ya deja de hablar y concéntrate, dice. Vamos. Siu. Mundo conspiranoico, dice. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Tómate unas cagadas, dice. Ya casi no tomo. Si le tiro por aquí, va a entrar a 3, amigos, ya no sé qué hacer. Ay, ay, ay. Ah. Ay, 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 ay. Ay. Ay, ay, ay. Ay. que si carnal a que precio me callan a que precio llegue a puntos tan bajos que llegue a tener 200 pesos me volve a subir terminamos ganando 1000 baros son buenos que tiro tan exacto dice Nancy me dijiste Turquía o Brasil y lo bueno que si que hay una de esas ay 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 no se que ah ya nos regalaron creo que por el día de hoy le dejamos así ganamos 1000 pesitos más no es mucho pero sirve o jugamos a nuestro jugamos cuantos 1000 baros en dólares si es poquito son como 60 dólares ay 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 dice el señor de la tienda se cancela su rebate de oro dice vamos a jugar los 400 a ver si 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 nos vamos con 600 baros a un es bueno a un es bueno vamos a ver a qué hora son si si hay tiempo si hay tiempo si hay tiempo hay una buena ay juega dice saluditos a Erick José Rojas a Charly John Esparco a Luis Hurtado a Airan Yair vamos vete a dormir mira como se rebotan las chocobates como rebotan es en serio vamos 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 fíjense tremendo rebote que da un cobraje a Luis para arriba en ese chica y cabrón esta vamos a entrar a Luis te damos 100 mil likes y rompes el vidrio y sales corriendo dice no más me va a notar le hago tu culpa ay 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 saludos a Nery Morales saludos Ángel Pacheco a Cris Eri a Óscar Palma García a qué hora es en México 10 10.35 vamos el de la tienda ya no sabe cómo va a pagar el Rolex que pidió ayer ay 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 vamos vamos si ganas di que rebotan muchos vamos dónde quedó el que se iba a tatuar tú no me dice vamos cuántos son 90 pesos en dólares como 5 o 6 vamos despacito mira calculado el tibio vamos ay 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 charly john esparco toda la suerte carnal gracias dijiste que sí a meter y se metió ay su mecha si dice charly si te dije la neta si saludos alex de guatemala es que rebota mucho y si rebotó bien culero la neta pero se metió ese si estuvo bien culero yo le hago el tatuaje que cumple el compa dice Gabo ballinas junio la neta a ver dónde está dónde está dónde está ya dijo Gabo que se hace ah iba direct pero se dieron cuenta cambia que se mueve la neta que se mueve la neta que se mueve pero se mueve la neta ahí a ver si no hay todo que se mueve que se mueve la neta ay a ver Uy, 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 esta es para vosotros, afición Ya retírate, bro Esto no se acaba hasta que se acaba, papá Mundo ultra instinto Ay, ay, ay Con cual ganaste, Turquía, carnal Turquía y luego Inglaterra Vamos por esos 3.000 Vamos, vamos, si se puede Si se puede, carajo, si se puede Vamos por esos 3.000 Ay, 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 le dimos una vuelta completa, eh Ay, ay, ay Huevo, papá Voy a sacar la última Aquí, aquí, aquí Me la rifé, carnal Me la rifé, por eso me aman, me cae Que saben que no les dejo No les dejo al bajo Ya, no manches, la 10 Nos regresó un juego La 5 trae fila, es lo que yo quise Quise ganar Dedicame un Siu Dice Sui, no es Siu Vamos Ya te tiraste, es una trampa Dice, te va a desgrar la máquina Ay, ay, ay Que, y fíjense Le dimos la vuelta, amigos Llegamos hasta 200 250 Y dimos la vuelta Y le ganamos 1.800 La vida da mil vueltas Ni el Real Madrid Hace esas remontadas Cuando estaba el bicho Si Ya, su mecha Vieron como se movió, amigos Hasta yo sentí los toques, amigos Se los juro por mi madre Se los juro por mi madre, amigos Hasta yo sentí que se hizo así, amigos No manches, amigos Que pinche trampa Me cae, amigos Se los juro por mi madre, amigos Hasta en la mano sentí esa cosa Como se hizo, amigos Me hizo así Su mecha, amigos Su mecha, amigos Si pasó de lanza, eh Tengo miedo Saluda, me dice La voy a dejar romper nada más No, 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 no No pasó nada Pero si se movió, amigos Se los juro, amigos SkyNet las controla, dice Mira Ándale, papá Que ahorita se va a poner feo, amigos Ya te dije que están bien truqueadas La neta, sí Ay, ay, ay Vamos a entrar, amigos Ahora hasta toques No fueron toques Como que vibro la máquina, amigos No fueron toques Como que vibro Así como ligeramente Se sintió como así Pongan la repetición Y van a ver, eh Ay, ay, ay Me pasé de lanza, amigos Me pasé, pendejo Me callan, amigos No queda otra palabra Para decir eso, amigos Ay, su mecha Ay, ay, ay Otra vez Ay, güey Este era lo que quería Este era lo que quería Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Mira Tengo mi herísimo De esta, ¿no? Si cae ahí Se termina el video Y si no Si cae en la 3 Se termina el video Y si cae en otra Que no sea la 3 O que no gane Seguimos jugando Hasta los 2.500 Ay, 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 ay Saludos a Christian Colin Dice, saluditos Dice, hoy es mi cumpleaños Saludos, hermano Espero te hayas pasado bien Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Vamos, vamos Está tirando conmigo Y veis Y de la neta Sin carne Mira Mira Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ay, ay, ay Vamos, vamos, vamos Ay, ay Vamos, vamos, vamos Ah, que la fregada Y veis Y veis Como 3 tiros Con el que se metió Fue malísimo Amigo Bueno Pasa Lo sospeche Lo sospeche Uno no te la llegues Apenas iba diciendo Estaba apretando Hasta ahorita Hasta ahorita Me apareció Tu live Mira No mames Amigo Que coraje Se brincó Las dos No, así está difícil Esta, así está difícil El último jueguito Amigos Nos despedimos Nomás con mil pesos Ya teníamos Mil ochocientos Sí No, teníamos Mil seiscientos Perdón, mil seiscientos Nos vamos con mil baros Perdimos seiscientos Más todavía Y si no Pues con eso Este Recuperamos de nuevo Así que Vamos a ver Amigos La suerte Bueno Vamos Vamos Otro más Y otros dos más Al mil doscientos Mil dos Ochocientos Vamos Así gané Como quiera Así gané algo Mil cuatrocientos Duplicamos Y Y Y Y Era así Vieron 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 como era Ya para qué Ya perdí Ay 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 A rebote Vamos 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 A los cuatro mil el cual ganaste ganamos ya una serie de premios amigos entre los que se encuentran este vamos vamos a rematar aquí 22 pelotillas extra se va a chingar este hay 1800 1800 no vamos si no hace meses la máquina y tú parece una relación tóxica vamos a echarle una más y a ver si se mete la de 3 y nos vamos con tres 500 ojalá ojalá ay 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 vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Malditares! ¿Qué razones? ¿Qué razones? Diez minutos ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos ganando 1.600, eh! Sigue jugando, dice Sí, estos 200 todavía, ¡vamos, vamos, vamos, vamos! Se colgó, yo me fallaba, me salía en las 10 Y rectito, a veces así, sí me ha pasado también ganar así, de esa manera ¡Malditares! 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 ¡No se puede! ¡Malditares, Nhah! ¡Malditares! ¡Malditares! ¡Malditares, C a sacarla, a ver si se mete de poquito a poquito ay, ay, ay vamos, 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 vamos ay, ay vamos, vamos, vamos ay, papaya de celaya amigos, voy a llorar voy a llorar voy a llorar amigos que tremenda volteada le dimos a la máquina, amigos oh, dale, papá, así la agarramos me calla, amigos después de ir perdiendo, amigos no manches ay, ay, ay dice, te pueden vetar de la máquina porque siempre ganas haciendo trampa, ¿cuál trampa, carnal? me la rifé, papá puro ganar ahorita mames ya se va saluditos a Lancia Rodríguez a Erick Alexis Valderrama, amigos esta es para nosotros la afición si, uuuh dice vámonos porque aquí espantan tres seiscientos seiscientos último, último este es el último asume, chame estamos ganando dos mil doscientos la neta si no el dueño ya valió se cancela todo puro juego pequeño es el último juego ya son las diez cincuenta y tres vámonos ay, ay, ay ya ni me hagas hacer coraje ya te chingué te chingué mira, ya había metido la catorce no ve que la, este, la esta pimba, la de payas cuando ganas las copas dice no cuando ganas el bonus dice se chinguó vamos ay, ay, ay no le dejaste el daño para las cariñosas dice puede ser bonus México, perdón ya ya ay, 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 ay este güey pasa de lanza ya se te pegó quedarte hasta que hasta que cierren ay, ay, ay ya, ya, ya se me ha hecho ay, ay, ay ay, se me ha hecho qué onda con eso amigos se pasó de lanza ay, ay, ay ay, güey no manches la neta si tengo bastante nervio no sé si tirarle a la 10 no sé si tirarle por este lado vamos ay, ay manches que la D de chinguete si se mete la 2 vamos vamos ay, ay, ay ay vámonos 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 para los que se desconectaron amigos cuéntenle esta historia me callamos porque porque estaba de la fregada del juego le dimos una arrastrada pura de poquito en poquito ahora si no pegamos premios grandes lo fuimos rifando de poco en poco hasta que la rematamos bien chingón ¿cuánto tiempo? hombre ya quedan 3 minutos ¿sabes? se me echan no, si pasamos de lanza 3.000 baros ganamos de tener 250 250 250 hasta donde subimos mira prácticamente teníamos esto esta cifra estos 3 números eso es prácticamente lo que tenía dice María Felicidades muchas gracias dice Álvaro Abad sacala para México no, ya no ya no ya no me regaló tremenda vaciada no es y así que nos vemos hasta el día de mañana en un en vivo nuevo tal vez juguemos en la de rodillos en la 7x7 no sé falta también jugar en la de 6 pelotitas hay que hacer un en vivo mañana si es cierto en la de 6 pelotitas de elefante y así que nos vemos hasta el día de mañana amigos ganando 3.000 pesos le dimos una vuelta impresionante con puros premios bajitos y así que nos vemos adiós amigos chau 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 Gracias.